Moemiamente Chicuela Y muy fregones Que cubren todas las áreas Pero generalmente ves tú que Un compositor se va especializando En un género Si son pocos los que abarcan Que si chusca, que si dramática Que si contra ellas Tenemos un saludo bien grande y cariñoso Para Toscano, nuestro buen amigo Toscano Ese señor es una muestra de un hacedor de canciones De todas Pero generalmente Los compositores, tú ves a Manzanero Como un gran romántico Pero a ver, estamos con el maestro Luis Elizal Correctísimo Porque si no ahorita nos vamos a ir de la ala a la z Hablábamos de que soy un compositor dolido Así es, y aquí es la canción que quiero oír Se llama justamente Lo que más duele Lo que más duele Serás dolido mi rey o no Porque sabes que es lo que puede más doler No llorar Yo te puedo decir bueno No llorar Guardarte las lágrimas Tragarte las lágrimas Aguantarte las lágrimas Duele más Que llorar Me cayó el hocico Cántela mi rey Y ya está chacoleándole las lágrimas Pero no va a llorar el cabrón No sé por qué regresas a buscarme Si ya te habías marchado para siempre Porque vienes de nuevo a lastimarme Si ya así te borraba de mi mente Las lágrimas de amor Que más nos duelen Son esas que por dentro se nos quedan Porque he guardado tantas que si hoy salen Llorando por tu amor Puede que pueda Tu ausencia me dolió noches enteras Y hoy vienes A inquietarme No vuelves en verdad porque me quieras Le tenes a vivir sin compañía Regrésate al lugar donde viniste Que ganas con reabrirme las heridas Y yo puedo perdonar Lo que me hiciste Pero es mi corazón el que te olvida Regrésate ya no eres bienvenida Mi puerta se cerró Quedaste afuera